Hola, ¿qué tal? Soy Hellstrung Orestes y estamos en el Kervin. En el Kerval Smith, pero se está haciendo de noche. Y vamos a... Bueno, si os recordáis, hemos dado la órbita en el anterior capítulo. Hemos sacado bastante ciencia, 73. Bueno, está muy bien. Y habíamos dejado un contrato activo, que es posicionar un satélite en una órbita ecuatorial. Vale, pues lo que estaba mirando es que me dice que... Bueno, hay que cumplir una serie de cosas, ¿vale? Lo primero que esté entre... A 15.000 metros, no. A 15.000 kilómetros, ¿vale? Lo cual es bastante bajo. No, espera, no, no es de abajo. ¿A cuánto solo estaría yo? A 72. Espera, 15.000 kilómetros. Espera, espera, no, es muchísimo, es muchísimo. ¿A cuánto? Orfita la Tierra. ¿Estaba pensando? Ahí está, vale, nos lo marca. La madre de amor hermoso. ¿Tengo que dejarlo ahí orbitando? ¡Pua! Me parece que no lo vamos a hacer, porque es bastante más grande lo que pensaba. Es que lo estaba mirando y digo... Coño, 15.000 kilómetros, son 15.000 kilómetros. Bueno, habría que poner un satélite ahí, pero no lo vamos a hacer. Ya os lo digo. Porque lo que quiero hacer, primero, antes que nada... Bueno, esto es un contrato. Lo que quiero hacer es, antes de posicionar ese satélite... Porque no creo que tenga poder... Quiero dar una vuelta al espacio, ¿vale? Quiero conseguir una ciencia, como no. Siempre una ciencia. Pero hemos conseguido... Bueno, no hemos conseguido toda la ciencia de Kerdin, ni de coña. Porque, para empezar, no sé si he conseguido la de montaña. No he conseguido la del polo. Creo que... No, creo no, perdón. No sé si el polo norte o el polo sur es distinto. Respecto a la ciencia. Si no lo fuera da igual. No tengo uno, así que tengo que conseguirlo. Y el desierto creo que tampoco lo he conseguido. Así que hay bastante ciencia que hacer todavía dentro de Kermin. En cuanto al espacio, la atmósfera orbital alrededor no... No creo que pueda sacar más ciencia, mucha más. Con los objetos que tengo ahora. Quiero conseguir el barómetro. Pero para esto no necesito 20 más de ciencia. Así que lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo. Vamos a sacar una nave. Con el objetivo de conseguir... Siempre, tú. Ahora mismo tienes que pensar en ciencia, ¿vale? Siempre. Entonces, nuestro objetivo va a ser dar una vuelta alrededor de Kermin. Sin acercarnos mucho a la luna. Tampoco. O sea, simplemente lanzar una nave. Dar una vuelta y volver. Lo cual no debería ser muy complicado. Simplemente vamos a colocar por lo básico. Ya sabéis, construir. Esto de hecho debería guardarlo como una... Como una build básica, ¿vale? ¿Dónde está el cacharrito? El cacharrito aquí. El cacharrito. Abrir. Y ya sabéis. Hacemos zoom. Le metemos aquí... Dos de estos... Gírate, ¿dónde? Eh, no, gírate. Ahí. Le metemos... Dos termómetros... Dos baterías recargables... Y... Placas fotovoltaicas... Cuatro. Cuatro. Caso. Por si acaso el sol... El sol estuviera dando, por ejemplo... Por aquí. No, la placa no lo pillaría. Porque no son desplegables y tal. Entonces, bueno. Pues mejor así, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo voy a cerrar. ¿Qué más necesitamos? Bueno, en ese sentido... Bueno, bueno, nada, nada. ¿Esto lo puedo guardar? ¿Cómo? A ver. Aquí. Si vamos a guardar... A ver. No, espera. Voy a llamarlo... Pues probe. Uno. Entonces ahora, técnicamente, aquí... Debería estar... Sí, aquí hay más... Ah, mira, 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 mira. Aquí está. Hay más naves, ¿vale? Vamos a abrir esta, por ejemplo. Que es la anterior que hemos lanzado. Sí, aquí está. Sería la anterior que hemos lanzado. Vamos a intentar volar con esta otra vez. Vale, ya están. El autosave. Podemos guardarlas y tal. Las naves para... Bueno, para construir más rápido, evidentemente. Vamos a intentar hacerlo con esta otra vez. A ver si no se vuelve loca o tal. No. Joder. Otro ratón. Perdón. Lo siento mucho. No queréis sueltar a nadie. A ver, porque ahora se me va a ir la nave, como ya sabéis. Ahí está. No se mantiene muy allá, pero... Tengo que ir ajustándolo manualmente. No sé por qué, si tengo el SAS ahora. Creo que no me lo pillaba bien. El objetivo... Buah. Bueno. Ya sabes. Es un poco absurdo, ¿verdad? Imaginaos. Imaginaos que tienen que ser los de abajo mirando a la nave y diciendo... ¿Qué coño está pasando? A ver, activo. Voy a desactivar el SAS y voy a volver a activarlo. Vale, ya estamos. ¿Cuántos estamos? 25.000 metros. Vale, bien. Vamos a activar ahora la última fase. Ya sabéis. Es igual que antes, ¿vale? En ese sentido. Nuestro objetivo va a ser... Tener una órbita bastante elíptica. Que se aleje un poco de la Tierra. Porque vamos a... Vamos a hacer experimentos. Lo que vendría siendo... Creo que lo considera el espacio... Bueno, el espacio, ¿no? El espacio per se. Lejos de... Porque hemos puesto en órbita. Hemos hecho... Bueno, en la atmósfera baja. Bueno, en la atmósfera baja no lo sé. Habría que mirarlo bien, ¿eh? Si hemos hecho en esta parte azul. ¿Vale? Esto es la... Esto es la Tierra. Aquí. Y después... Eh... La parte más cercana a la Tierra. Después la atmósfera baja, que lo llamo yo. No sé exactamente cómo se llama. Porque esto es la atmósfera alta. Y aquí ya el espacio. O sea, ya estamos en espacio. Después es orbitando. 70 y pico mil metros. ¿Vale? Y después... Eh... Pues sería... En el espacio. Básicamente. Así que vamos a seguir... Vamos a seguir acelerando. No, vamos a... Vamos a dejar de acelerar ya un poquito. Y ya estamos en espacio. Cuando os empiezas a llamar la musiquita y tal. Eh... Os permite acelerar hasta aquí. Adelante. Pues eso es el espacio. Como esto me da exactamente igual. Eh... Lo que quiero es alejarme de Kirby. Bastante. Sí, pero... ¡Guau! 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 ¡Ahí nos atrae un planeta! ¡Ahí nos atrae! Eh... Eh... No lo sé. ¿Nos metemos en... En una órbita? ¿Entramos? Pues... Ah no, nos hace girar. Y acabaríamos en Ike. ¿En serio? Ah no, 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 no. No que va. Eso cuando aparece esto así. Quiere decir que aquí nos encontramos... Ah, escapamos de Kirby. Ah, vale, vale, vale. Salimos de la órbita de Kirby. Vale, vale. Entonces, bueno. No queremos eso tampoco. Queremos seguir... Uy, uy, uy. Queremos seguir la atmósfera de Kirby. Pero alejarnos bastante. No tanto, no tanto. Así. Bueno, así está bien, ¿no? ¿Cuánto sería? Cinco mil... Estos cinco millones de kilómetros, vamos. Vale, pues eso es perfecto. Eh... Vamos a ir ya apuntando hacia donde tenemos que apuntar. Aquí. A ver si llegamos, eh. Creo que esto nos va a dar más ciencia. De todas formas va a servir como... Voy a acelerar un pelillo el tiempo. Ya está. Bueno, un poquito más. A ver. Así. Vamos poco a poco. Mirarnos el node, ¿vale? Voy a acelerar en cuanto el nodo esté... Pues... Puedo esperar hasta que esté... Cierto segundo, yo creo. Ah, me queso en cagado. Voy a acelerar ya. A tope. Y... Yo... Yo a disfrutar. En cuanto se empiece a estar más alejado y tal... Bien. Eh... La idea está en que... Hay que dejar gasolina, ¿vale? Importante. Hay que dejar gasolina. Para volver, más que nada. Para tirarnos hacia Kermin. A ver. Vale. Vamos muy mal de gasolina. Eh... Voy a... Voy a ir desacelerando ya. Buah, que va. Tienejísimos. Igual me queda la... En órbita. El objeto de esto lo he identificado. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo ya. Ah, sí. Voy a guardarme esto. Es que si no, no llego. O sea, aquí es el punto máximo. Pues aquí vamos a intentar hacer los experimentos. ¿Puedo warper hasta que...? Eh... No. Bueno. Voy a mandarle aquí a hacer otra maniobra. Eh... Hay que quitar esta, mejor. Primero. ¿Vale? Y ahora... Eh... Tengo que tirar un poco de este. Del... ¿Cómo se llama? Anti... No sé qué. El... Joder. No me acuerdo, ¿vale? Bueno, vamos a dejarla así para que... Para estamparnos. Y aquí vamos a hacer la maniobra para acercarnos y pegarnos ahí en la leche. Y entonces ahora podemos decirle... Perdón. Eh... Podemos... Podemos de... Podemos de decirle que warpea hasta el siguiente. Eh... De hecho voy a cancelarlo ya. Eh... Can... Can... Cancela. Cancela. Bueno. Bueno, cancela. A ver si me da el... Sí. En high space estamos. 37 de ciencia. Ahí está. Aquí están. Chicos, hemos triunfado. ¿Es así? Es un hecho. Abrimos esto. Y darle cañita. Observar. Esto es mejor con un kerbin. ¿Vale? Con un kerbal, perdón. Porque sales, hace ese leva y todas estas cosas. Pero bueno, yo... Me apetecía cambiar un poco. Me apetecía traer un poco de... De probes. Y... Más, más, más. More, more ciencia, please. Eh... Voy a coger log de todo. Por ejemplo. Es que llevo cuatro termómetros. Me acabo de dar cuenta. Yo no quería cuatro termómetros. Yo quería solo dos. Pero uno. ¿Cuánto es la temperatura aquí? Si le damos aquí a todo. Nos dice cuánta temperatura es. ¿En serio? ¿Tanta? Ostras. ¿En serio? Ostras. No sé. Mucha temperatura, ¿no? Para lo que... Vale, no hay atmósfera y tal, pero... Estamos a la sombra, ¿no? Y bueno. Bueno, no sé, no sé. Si os lo dicen. Pero bueno, ya tenemos nuestra ciencia. Ahora solo hay que aterrizar. Aceleramos. Poquito a poco. Bueno, poquito a poquito. Vamos a acelerar casi a tope. Vale. Lo que queremos es que la periapsis desaparezca. Eso querría decir que estamos... Ahí está. Ahí ya caemos. Ahí ya... Ya está. Si queremos acelerar un poco más, vamos a acelerar un poco más por seguridad. Y ahí estamos. Ya estamos. No hay que hacer más. Simplemente cerramos aquí. Nos acercamos poquito a poquito. Mucho cuidado con acelerar aquí a tope porque yo una vez aceleré a tope. Hice una maniobra muy larga, aceleré a tope y me estampé. Literalmente me estampé contra Kerming y Kerming explotó. Para que os hagáis la idea de... En serio, explotó el planeta, os lo prometo. Para que os hagáis la idea del tipo de... Bueno, pues de bugs que puede haber, ¿no? Habría que ir tirando esto. Perfecto. Vamos a tener un poco de basura espacial. Que si no, no seríamos la raza humana. Y el dejarnos caer. Vamos a girar un poquito para entrar con un poco de ángulo. Creo que es bueno entrar con un ángulo. Esto se puede leer todo, ¿vale? Hay gente que sabe mucho de ciencia y de física. Y te dice cuál es el ángulo más correcto de entrada para recibir menos temperaturas, estas cosas. Para desacelerar más rápido. Bueno, ya sabéis, cositas de ciencia. Yo entro así y le voy a desactivar el SAS para que la nave entre con... Bueno, ya entramos, no pasa nada. Ya entramos, voy a activar el paracaídas. Para ir desacelerando y visión completa. Bravo, solo hay que aterrizar, que es lo más fácil. Recordad, mi consejo. Bueno, mi consejo. Yo me crié con la beta, como quien dice de criar. Y cuando, a veces cuando se activaba el paracaídas, explotaba la nave. Y salía volando, ¿vale? Cuando se abría. Esos son unos 400 metros por encima del suelo. Así que yo cuando falta más o menos un kilómetro. Aquí estamos en tierra alta. Vale, daos cuenta. Voy a ir con el tiempo de Warp 1. Vale, ya está, nada. Vale, ahí se... Normalmente... Bueno, a veces. A veces. No, normalmente. A veces en la beta explotaba la nave. Se rompía el paracaídas. Porque no entendía que solo estás acelerando el juego. El juego pensaba que también aceleraba el objeto. Entonces... Y también cuando llegas a suelo también. Era habitual que te explotase. Entonces... Pues nada, lo dejas en tiempo. Time Warp 1. Un éxito. Un éxito. Recuperar esta nave. Recordad, no hemos hecho ni EVAs, ni nada. Ni Creurreport, ni nada. Porque lo estamos lanzando sin sondas. Y daos cuenta que hemos conseguido... A ver, ¿cuánta ciencia? Madre del amor, morro. 69 ciencia. Madre de Dios. Qué barbaridad. Una pasada, tío. Una pasada. Y sin Creurreport, eh. Ni nada. ¿Que por qué lo estoy haciendo sin Creurreport? Bueno, no tengo motivo. Simplemente por cambiar un poco, ¿vale? Bueno, perfecto, venga. Hemos recuperado... Muchas partes y tal. Joder, si me lo doy aquí. Es impresionante. Y ya podemos conseguir otras cositas. Por ejemplo, Space Exploration. Para enviar hasta cuatro tíos. ¿Vale? Esto sirve para... Es que he estado leyendo ahí abajo. Pone... El HSC... O sea... High... Restorage Container. Ha sido un invento necesario, vamos. Eh... ¿Cómo dejas a cuatro Kerbal's en órbita sin ninguna provisión para... Para... Para volver, vamos. ¿Quién es el Disgrace? No sé. Eso no sé traducir, lo siento. No tengo un inglés tan bueno. Vamos, que bueno. Que nada. Sirve para almacenar hasta cuatro tíos. Creo... Por ahí. Creo que para 74. Que viene muy bien. Pero... O sea, viene muy bien si vas a hacer experimentos. Si vas a poner una estación espacial. Que a mí me encantaría. Pero tengo que mirar vídeos. Porque... Nunca... Parece gracioso porque llevo casi 50 horas de juego. Y nunca he hecho... Un acoplaje. O sea, nunca he acoplado algo en el espacio. Con 50 horas de juego. Pero quiero esto. El de barómetro. ¿Vale? Para sacar más ciencia. Ahora... Ahora... Yo siempre, antes de... De coger nada. ¿Vale? Siempre miro un poquito alrededor. ¿Vale? Un poquito. Estos son fuselajes. Esto lo vamos a poder coger igual. ¿Vale? Si cogemos... O sea, uno de estos dos lo vamos a poder coger. ¿Vale? Vamos a coger este, por cierto. Porque si os fijáis... 90 y 45 que vale estos son... Bueno, si queréis, yo cojo ya. Vale. Son 98. Ya cogemos este porque necesitamos las grúas para estabilizarnos. Si queremos lanzar cosas grandes. Fuselaje aquí estructural. Creo que este se puede abrir. Creo. De hecho voy a comprarlo ya. Voy a mirarlo. No lo sé, no lo sé. Porque... No sé si solo fuselaje de... Para... Bueno, puntarlo y ya está. O también se puede abrir. Así que... Venimos a... Creo que debe estar en utility. No, debe ser estructural simplemente. A ver. Es estructural. Aquí, por ejemplo. Vamos a acercar un poco... Lo ves, compañero. Sí, efectivamente. No, es un trocito de fuselaje. Bueno, no pasa nada. Lo que queremos son las grúas, ¿vale? Que son las típicas grúas de los... Bueno, típicas. De los despegues. Estamos ahí asegurados. Y esto, pues, lo pondríamos... A la vez que lanzamos los motores principales... Lo pondríamos para quitarse. Para que la nave no se desestabilice al salir. Muy útil. Es muy útil. Para que nos vamos a negar. Lo vamos a negar, queréis decir. Y... Aparte de eso... Saqueamos. Puedo coger el heavy rocket. Porque quiero probar este... Este... Bueno... Esta nave casi completa. Porque... Con esto puedes lanzar... Se supone... Esto lo puedes lanzar y lo puedes recuperar. Y volver a lanzarlo. En teoría... Tengo que mirar los usos. En teoría... No sé cómo habría que usarlo bien. Correctamente. No sé si habría que usarlo en plan... Tener una estación espacial. No, por ejemplo, lanzarlo. Lanzarlo despacio. Tener una estación espacial y ahí... Utilizar el fuel... Para... Para traspasarlo. Que creo que es... Bueno, hay una serie de cosas para traspasar fuel. Y volver a utilizarlo desde ahí. No sé. No sé qué uso habría que darle. O si, por ejemplo, lo puedes lanzar... Y lo puedes poner para caídas. Y al llegar a tierra lo puedes reutilizar... De alguna manera. No lo sé. Entonces, como no sé usarlo... No lo voy a usar. Tan fácil como eso. Esto es propulsión de cohetes pequeñitos. Vale. Para aterrizar. A veces cuando vas a aterrizar... Vas muy rápido. O, por ejemplo, si vas a aterrizar a la luna... No frenas a tiempo con los paracaídas. Entonces lo que necesitas son estos cohetes... Para tirar un poquito de la nave hacia arriba. Muy útiles también. Bueno, estos son más combustible. Siempre es útil. Y esto sirve para mover fuel de un sitio a otro. Es un... Un conductor. Construcción avanzada. Muy útil también por este decoupler. Que es el que os digo que tira la pieza. En vez de dejar la caída, la tira. La empuja un poquito, lo justo, para que no cheques contra ella. Bueno, hay un dinámico. Es que son más partes. Esto es lo que... Liquid fuel fuselaje. ¿Y esto? Ah, lleva fuel. Como mola. Y este coge aire. O sea, como mola. Mola, mola. Si vais a hacer aviones, este parece una buena... Este parece una buena opción. Landing. También muy importante para aterrizar, se supone. Jiji. Para caída más grande. Patas para aterrizar. Pero aquí tienen las escaleras, así que es lo que estaba mirando. Tienes que tener cuidado. Porque si el kerbing... Imaginaos que pasa la luna. O sea, el kerbing... El kerbal, perdón. Cae... O sea, cae. Pues baja. Y no puede volver a subir la nave. Y si no puede volver a subir la nave, no podéis recuperarlo desde la luna. O sea, tendrías que enviar una nave para buscarlo. Es muy gracioso. Bueno, esto no lo podemos coger. Que es control avanzado de vuelo. ¿Esto qué es? Ah, mira. Esto tiene uno de capacidad. Long atmospheric lander. Esto se supone que resiste bien, ¿no? Todo a temperatura. A ver. Bueno, no. Bueno, simplemente parece otra cápsula. Aquí algunos fuels. Así pequeñitos. Esto sirve para girar mejor. El RSC thruster. Un estabilizador este. Podría estar bien también. Vale, este. Este también está bastante bien. La bien de otra vez hace. Esta que no le encuentro yo sentido. Y esta, que es la que vamos a coger. Pero antes, muy importante. Que después sí. A ver, esto. Telescopic. ¿Este sí? No sé lo que es esto. ¡Oh! Muy bien, el Procesion Lab. Esto es un laboratorio. ¿Qué es esto? ¿Yo can conduct long term experiment? Oh, espera, espera. ¿Cómo? ¿Qué puedes? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pasada! Es un laboratorio móvil. O sea, podría tener una estación espacial con un tío ahí siempre. Con el... Con el... Con el científico. Me imagino que será mejor. Y sería como que yo traigo... Sería como, por ejemplo, voy a la luna, traigo muestras. Vuelvo a la... A la estación espacial. ¡Oh, Dios mío! Esto mola muchísimo. Tengo que mirarlo bien, ¿eh? Esto, bueno, es módulos. Esto ya es una pasada. Estos módulos ya son leche. Bueno, esto ya son cosas bestiales, ¿vale? No voy a mirarlos todas. Estoy metiendo un repasito. Madre de Dios. ¿Y esto? Madre de amor, bueno. Voy aquí. Un Jumbo. Madre de Dios. ¿Qué es esto? ¡Mira el excavator! ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Coge esto! Ya está. Así nos desbloqueamos las siguientes cosas. Voy a subirlo ya así el vídeo. Porque no quiero meterme en más exploración espacial y tal. Pero... A partir de ahora la cosa se pone tensa. Tenemos que ir a la luna, ¿eh? Tenemos que ir a la luna, que lo sepáis. Uy, me he cargado esta nave. ¿Dónde están las cosas nuevas que he comprado? El barómetro. Este. Mijaos. Pues sirve para... Bueno, pues para hacer experimentos como todo. Vaya pasada, Dios mío. ¡Hostias! Esto es enorme. ¡Ah, claro! Es el de capacidad de cuatro tíos. Madre de Dios, que verdad. Esto sirve para... Voy a quitar la nave. A ver si sirve como... Command Pot. Sí, sí sirve. Digo yo. Sí, aquí van cuatro. ¿Eso es una escalera o es la puerta? O igual no es ni una cosa ni la otra. Voy a probar una cosa. Así rápidamente. Y os prometo que lo dejamos. ¿Dónde está el barómetro? Aquí. Voy a poner... Es que es esto. Pensé que había entrado la... Que la habitación. Voy a ponerla así. ¿Cómo? It won't be controllable. Vale. Tupendo. NPC, NPC. Nada, pues venga. Corgo los cuatro. Vale, parece que eso. Que no sirve para manejar. Porque me acaba de avisar de que no puede... Que no es controlable. O sea, necesitas un Command Pot. De esta forma. O una sonda o algo. Pero bueno, ya ves. Si le doy a IVA. ¡Miraos! ¡Qué gracia! ¿Y el último? Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, caballero? Esto es con la V, ¿vale? Supongo que estamos cambiando. Espera, que ahora no sé salir. Siempre me pasa lo mismo con la C. Vale. Y vamos a probar el barómetro. Vale, creo que no puedo probarlo porque... Espera. Revert. Light. Y con la sonda. Creo que no puedo probarlo porque... Bueno. Porque no me dejó. Porque son así de malos. Porque esto no sirve como un módulo. Vamos a intentar colocar un... Va a ser la... Best nave ever. Quiero a ver cuánta ciencia me dan, ¿vale? El fenómetro nunca lo he usado. Reino, si queréis. Pero nunca lo he usado, de verdad. Nunca había llegado tan lejos. Son 50 horas, pero no son 50 horas. Porque es muy complicado. Llegas a este punto y empiezas a ser... Ah, es que antes era muy difícil lo de la ciencia, ¿vale? Mucho más difícil. A ver. Ah, 3,6. Es como un termómetro. Tiene pinta, tiene pinta. A ver. ¿Cuánto me da? 3,6 y 0 o 3,6 y 1. No, 3,6 y 0. Bueno, pues ya tenéis otro... Otra forma de ganar más ciencia. Perfecto. Dios mío. Ahí arriba... Ahí arriba hay muchas cosas que hacer. Os lo digo en serie. Como mentirico... Bueno, hay que... Para empezar. Hay que llegar a la luna. A Mung. Que yo no llamo a la luna. Que en realidad tiene dos lunas, ¿eh? Esta es la segunda luna. Lo primero, llegar a la luna. Lo segundo, poner en órbita esto. O al revés. ¿Vale? Hay que dar vueltas. Es más fácil dar vueltas que llegar a la luna. Porque hay que aterrizar. Bueno, llegar... Podemos llegar, hacer experimentos y volver. Con el barómetro. Dios mío, estoy súper... Estoy súper motivado. Nada, lo dejamos aquí. No quiero... 25 minutos. Quería grabarlo de 15 y ya estoy en 25. Madre de Dios, se me va. Nos vemos en el siguiente episodio, ¿eh? No os perdáis, por Dios. Esto es un súper motivado. Chao.